Estoy en desacuerdo en los ataques contra la vida, la integridad, la dignidad de las personas trans, la comunidad LGBTI, mujeres en situación de prostitución, sus hijos e hijas. Además estoy en completo desacuerdo con este sistema de explotación sexual del que son víctimas miles de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas trans que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad e inseguridad.